El diputado y presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno Olmedo Cava Romano expresó este viernes sus felicitaciones a la señora Xiomara Guante por haber obtenido el triunfo en las pasadas elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Dijo que con este queda demostrado que el país quiere un cambio gubernamental. Hay una voluntad de cambio, hay una voluntad de que un nuevo liderazgo realmente dirija la cosa pública del país y precisamente el PRM es nuestro trabajo, hacernos eco, realmente parte de esa expresión del pueblo nosotros adentrarnos a las necesidades y a los requerimientos de nuestro pueblo y precisamente esa identificación y ese trabajo y ese compromiso que estamos asumiendo los dirigentes del PRM y su partido y nuestro partido es lo que ha contribuido en el caso de la ADP a que la mayoría de los profesores entiendan que tenía que producirse un cambio y ese cambio lo representó la compañera Xiomara Guante. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.